Una un minuto de la tarde, el distrito tiene listo un toque de queda para menores de 16 años en Bogotá para evitar que sean convocados a las llamadas chiquitecas en esta época de Halloween. Igualmente empezaron los operativos control para el caso de disfraces, de dulces, de maquillaje para el Día de las Brujas. Vamos en vivo con Angie Camacho con recomendaciones, Angie. Vanessa, la principal recomendación que entregan las autoridades es comprar un disfraz que sea acorde a la edad del niño. Dicen las autoridades que muchos padres de familia no tienen en cuenta que hay telas que pueden resultar inflamables, máscaras o accesorios que pueden generar asfixia o incluso ahogo, y pinturas que además de ser tóxicas podrían generar alergias e incluso escuchar quemaduras de primer grado de la piel. Por eso lo más importante es que ustedes se acercionen que tengan registro de INVIMA. Con este decreto, el distrito ordena que ningún menor de 16 años podrá estar en la calle sin la vigilancia de sus padres o un adulto responsable. Desde las 10 de la noche y las 5 de la mañana, los días 26, 27, 28 y 31 de octubre, y los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre. Lo que estamos identificando es que este fin de semana inician una serie de convocatorias. Esto es una medida complementaria. Por supuesto, vamos a estar trabajando con la Policía de Infancia y Adolescencia y con el ICF estos dos fines de semana. Pero esto no es todo en lo que tiene relación con la protección de sus hijos, pues tenga mucho cuidado con el uso de disfraces, máscaras y accesorios. Fíjese que esté acorde a la edad de sus hijos. Que no sean disfraces que se quemen rápidamente por si hay algún riesgo de exposición a quemarse. Adicionalmente, todos los aditamentos que utilicen como espadas, arcos, escudos, deben ser flexibles para evitar que el niño se haga daño. También tenga precaución con el maquillaje que aplica en el rostro a sus hijos. Antes de usarlo, póngalo en su antebrazo por algunos minutos para cerciorarse que no genere alergias o quemaduras. Le preguntamos a los padres qué tipo de precauciones tiene a la hora de comprar disfraces. Que a veces se compran disfraces así con muchas cosas muy calientes y los niños tienden como a ahogarse y más sobre todo si los van caminando y con la multitud de la gente hace que los niños tengan, se afixen, se acaloren demasiado y se ponen muy llorones. Otro aspecto que debe tener muy en cuenta son los dulces. Fíjese que no estén abiertos con mal olor, manipulados y ojo a esto. Como recordarán, hace unos años la superintendencia retiró, ordenó el retiro del mercado de las minigelatinas porque por el tamaño y la contextura se digieren por los niños y producen ahogamiento. Mucha precaución con los globos, que estos sean inflados con helio y oxígeno, más no hidrógeno, pues podría generar gravísimas quemaduras en caso de una reacción con el calor. Las autoridades recomiendan que esa noche identifique o demarque a su hijo con un color, con una cinta de colores para que pueda evitar incluso la pérdida de ellos. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.